Muchas gracias Joel, nunca antes nadie había hecho algo tan lindo para mí Prepárense para momentos emocionantes Ahora entiendo por qué se te hace tan difícil retomar las cosas con Nicolás No quiero hacerle daño a nadie Esto se va a poner muy complicado Grace Y visitas inesperadas Emilia, mejor retírate Grace ¿Podemos hablar? Mamá déjala Estoy dispuesta a conversar No te pierdas, Al Fondo hay sitio Este lunes a las 8 y 30 de la noche en América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!